En Trinidad Tobago le entregó un libro a Barack Obama. Ese libro es Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Entonces nosotros en vez de traer un escritor conocido, un tipo de calidad, dijimos vamos a traer a ese escritor poco conocido, esa figura, el hombre ese que está en ese libro, Eduardo Galeano está con nosotros. Le agradecemos enormemente haber venido. Poco conocido es una injusticia, porque la verdad es que yo merezco mejor suerte. Fíjate que ese libro que yo escribí hace años, a fines del 70, fundó un género que es ahora muy exitoso. La cantidad de novelas de vampiros que hay, claro, todas provienen de ese libro, de Las venas abiertas. Abrió un camino muy exitoso para muchos escritores y nadie dice que provienen de ahí, de esa fuente original. Y por qué no es un dato menor que a tantos años de diferencia, y más allá de las particularidades de los libros y sus características, Hugo Chávez haya elegido ese libro que escribiste hace tanto tiempo para decir lo que quería decir. Y yo qué sé, no sé. Habría que preguntarle a él, pero probablemente es por una mala razón, por una desgracia, y es que la realidad no se movió demasiado. O sea, que lo que ese libro decía sigue teniendo vigencia. A mí me encantaría que estuviera en uno de esos museos de arqueología, antropología, espléndios, que acabo de ver en México. Pero no, no es un objeto de museo, sigue teniendo actualidad. Lamentablemente, ojalá no la tuviera, ojalá se dijera, bueno, esto corresponde a una etapa ya superada, no tiene nada que ver con nada, pero bueno, no, lamentablemente sí tiene. Una discrepancia interesante y llamativa tenés con Hugo Chávez, que es su fruición por Bolívar. Contanos un poquito. Sí, bueno, no, yo creo que Bolívar es un personaje histórico, estupendo, fue un profeta de la unidad por hacer, de esto que tenemos que hacer sí o sí, y cuanto antes, antes de que nos devoren los de afuera. Y además tuvo otras virtudes también, fue un jefe militar porfiado, que supo rehacerse desde la nada, cuando estaba desmantelado, y que murió en la desdicha, murió solito, abandonado, traicionado. Pero hay otras cosas de él que somos todos contradictorios, ¿no? La contradicción es el motor de la historia, y somos todos contradictorios, y él también. Entonces hay cosas de él que, en fin, que no me gustan. Nosotros siempre mencionamos, citamos, el hecho de que Bolívar no convocó a los Estados Unidos, aquel famoso congreso anfitriónico en Panamá, por ser, dijo que no, que parecían destinados por la Providencia a pagar, no me acuerdo, a plagar a América Latina de miseria, lo cual era verdad. Pero lo que no decimos, nos olvidamos de decir, es que tampoco invitó a Haití, y ese era un acto de ingratitud, porque Bolívar a Haití le debía todo. Si no hubiera sido por Petión, él llega a Haití sin nada, sin barcos, sin hombres, sin municiones. Y son los negros haitianos los que le proporcionan todo eso. Con una sola condición, que liberar a los esclavos, que era una idea que a Bolívar no se le había ocurrido. Él era un señorito de la olivarquía del cacao, y no se le había ocurrido esto de liberar a los esclavos. Y bueno, ese tipo de cosas, yo creo que son también parte de esa persona contradictoria que fue Simón Bolívar, como contradictorios somos, Marito, vos y yo. Entretanto. Estamos con Eduardo Galeano en el piso de la radio, Nora Beira. Galeano, usted se ilusionó, bueno, que le encantaría, le hubiese encantado que Las Venas Abiertas sea un objeto de arqueología, ¿no? Sí. Y en Las Venas Abiertas, todo lo que fue la expoliación del oro en el Alto Perú, en Bolivia, en Potosí, es uno de los capítulos quizás más conmovedores o más demoledores de cómo fue la conquista de América Latina. Oro no, oro había muy poco en Bolivia. Fue la plata, la plata, perdón, la plata, me fui a México, la plata. Ahora, ahora en Bolivia asumió Evo Morales, ahora va, ya hace un tiempo como presidente. ¿Esto marca un cambio, algo que, cómo ve, cómo analiza el liderazgo de Evo Morales y las oposiciones que está teniendo Evo Morales en Bolivia? Sí, es lógico, ¿no? Que tenga oposiciones. Y por hablar de Bolívar, otra cosa que no me gustó. Pobre Bolívar, lo estamos atacando, lo que menos quería yo que ocurriera. Pero, no, fue un hombre de su tiempo y de su clase, ¿no? Entonces, él hizo la primera constitución de Bolivia. Bolivia se llamaba Bolívar, República Bolívar, en homenaje a él. Y él bordó con primor esa constitución que recogía lo mejor de las constituciones del mundo. Una constitución maravillosa, la primera constitución de Bolivia. Tenía un único defecto y era que excluía de la ciudadanía, los borraba del mapa, al 97% de la población. Era una constitución hecha para el 3%. Pero si no fuera por ese detalle, era perfecta. Bueno, las excluía a ustedes, las mujeres, ya, la mitad, bueno. Y excluía a todos los que no sabían leer y escribir correctamente la lengua castellana, en un país como Bolivia, donde nadie, salvo los doctores, vampiros de indios, eran los que sabían escribir y leer correctamente la lengua castellana. Entonces yo digo, bueno, él era un hombre de su tiempo y de su clase. Hizo la constitución que les parecía perfecta a los doctores de la época, a los jefes guerreros de la época, que, bueno, generaron una independencia para muy poquitos. Nosotros nacimos mentidos. Nuestros países, todos, nacieron mentidos. Del norte al sur. Fueron países inventados para pocos. Y ahora Evo Morales, en un acto de sentido común, que yo agradezco, dice, bueno, vamos a ver la realidad como es. Y no como nos mintieron que era. Y la realidad como es, es que Bolivia es un país de mayoría indígena. Y entonces ahora, gracias a Evo y a su sentido común, por fin los, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, los médicos indígenas pueden entrar a los hospitales y actuar en pie de igualdad con los médicos que vienen con el visto bueno de las facultades de medicina al estilo occidental. Y eso me parece que indica, hace poquito me contaron unos amigos que venían de Bolivia, una historia muy linda, lo habían acompañado a Evo a un pueblito minero minúsculo que hay en Bolivia, que se llama Corocoro, que produce cobre. Y ahí estaba Evo hablando con los niños del lugar, todos en la última miseria, y les preguntaba qué querían ser cuando fueran grandes. pensando que todos iban a decir yo quiero ser artista de la tele o jugador de fútbol, estrella del fútbol. Y así fue, hasta que llegó a uno que lo miró fijo así, chiquito, de unos 7, 8 años tendría nomás, cara sucia, 7, 8 años. Lo miró fijo y con la cabeza muy alzada y sin parpadear, como desafiando. Y Evo le dijo, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué quieres ser? ¿Qué vas a hacer? Y el niño le dijo, ¿yo? Yo voy a ser presidente de Bolivia. Ahora se lo pueden plantear como posibilidad. Como dignidad. Se lo pueden plantear como dignidad. En un acto de sentido común, que además es tan digno de elogio por otros motivos, y no solo porque es de sentido común, Bolivia está volviendo a ser Bolivia, o siendo Bolivia por primera vez, a partir de su derecho a la dignidad. En tu último libro, En Espejos, vos decís en un momento que no citás, que no mencionás tus fuentes bibliográficas, porque eso te ocuparía no menos lugar que el que usás para desarrollar tus 600 historias chiquitas. Sí, es verdad. Yo estaba haciéndolo. Digo, para que no crean que yo lo que cuento acá es todo inventado. No es nada inventado. La realidad es prodigiosa. Es una señora muy loca, yo no tengo la culpa. Entonces digo, vamos a poner las fuentes, como lo hice en Memoria del Fuego, pero acá eran mucho más. Entonces digo, pero va a haber más páginas de fuentes que de libro. Y eso me parecía que era pesado, inútil, bueno, nada. Y además que iba a sonar muy pedante, ¿no? Como decir, mira todo lo que leí, qué sabio que soy. Y yo no creo que sabios sean los que más leen. Eduardo, me atrevo a apartarlo un poquito de cómo venía la charla. Tengo una curiosidad. ¿Por qué le pide prestados los sueños a Elena? ¿Qué pasa con los sueños propios? Que son de una mediocridad inconfesable. Yo sueño siempre, tengo dos tipos de sueños, que pierdo un avión o que discuto con un funcionario y que no entiendo el formulario que tengo que llenar. ¿A vos te parece que eso es digno de ser contado? Que yo te puedo decir, mira lo que soñé anoche, que perdí al avión. No. Entonces mejor me callo. Ha fortuito la mayor parte de mis sueños. Y cada mañana soy humillado por esta mujer, ¿sí? Elena. Le cuenta durante las maneras. Y aprovecha cuando me ve desarmado, desprevenido, recién despertado y me asesta su sueño de la última noche. Son siempre sueños prodigiosos, espléndidos. Y yo glup, trago saliva y digo, qué lástima que no me acordé, no me acuerdo bien de lo que soñé, porque anoche soñé un sueño maravilloso, pero como no me acuerdo no te lo puedo contar. Es la única defensa que tengo. Bueno, está bien. ¿Elena funciona también como crítica? O sea, cuando usted termina un nuevo libro, ¿ella lo lee o...? No, sí, sí, es una crítica implacable, despiadada, y yo se lo agradezco mucho, porque es lo que en lengua inglesa se llama editing, ¿no? En castellano no, para nosotros la palabra editor es el que publica algo, el que lo edita es el que lo publica. En inglés editing to edit es trabajar el original junto con el autor y corregir y tachar y proponer cosas. Y eso es lo que yo hace estupendamente bien. La verdad es que yo le debo mucho a mis libros, le deben mucho. Pero esta capacidad de decir mucho con poco, en gran parte, se la debo. Vos decís, por ahí, en algún estricito de memoria, y por ahí lo digo mal, pero vos decís en algún momento que Heródoto era un poco inventón. ¿Vos sos inventón? Heródoto era un poco inventón. Ah, sí, Heródoto era, sí. ¿Y vos podés ser? No, trato de no, trato de contar las cosas tal como... La realidad es tan prodigiosa que no necesita ser, como te diría, perfumada. Ese consejo lo dio algún poeta francés. No perfumar la rosa, decía el poeta. Y yo creo también que no hay que perfumar la rosa. Si la rosa se perfuma sola, ¿para qué uno le va a agregar palabras a la rosa? Y lo mismo pasa con las historias que cuento, como son historias que de veras ocurrieron. Trato de no palabrearlas y de dejarlas que resplandezcan en toda su luz original, así, desnuda, sin ropas. Vamos a Trinidad y Tobago, está la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en rueda con periodistas, se está transmitiendo en vivo. Ya vamos y volvemos. ...porque se desplomó el sistema anterior, sino también hacerse cargo de ese desplome, de esa demanda de cambio que hizo la propia sociedad americana, y pasar de ser producto del cambio a ser sujeto del cambio. Yo creo que se ha abierto un diálogo diferente, un diálogo con mayor horizontalidad entre los países de las Américas. Creo que eso es bueno. Ahora, todo depende de los resultados y de las actitudes que cada uno de nosotros tengamos. Ha sido también un reclamo por parte de todos los presidentes la finalización del bloqueo a la hermana República de Cuba. Yo ayer, cuando hablé, no lo hice solamente desde un posicionamiento institucional de la Argentina, cuyo Parlamento muchas veces ha reclamado también el fin del bloqueo en resoluciones y en solicitudes de mis convicciones personales, sino también representando el sentir de muchísimos mandatarios latinoamericanos, no todos, pero sí de muchos y de una gran mayoría, diría yo, para que finalice lo que constituye una injusticia política, una injusticia regional, y por sobre todas las cosas, un fuerte anacronismo histórico. Yo contaba ayer que Cuba fue expulsada en el año 62, y uno de los argumentos fue que había decidido adherir al bloque soviético. Y entonces, de esta manera, contradecía los principios del TIAR, que establecían la unidad hemisférica ante el ataque de cualquier potencia extranjera al hemisferio. Veinte años después de que Cuba fue expulsada por este motivo de la OEA, la Argentina fue atacada por una potencia extranjera que era aliada, obviamente, a Estados Unidos en la OTAN, y Estados Unidos no solamente no defendió a la Argentina, sino que apoyó precisamente al Reino Unido. Con lo cual, vemos un doble estándar, un cumplir las reglas si me conviene, y si no me conviene, y porque soy fuerte no las cumplo. Creo que también esto forma parte de reconstruir un nuevo orden regional y de reconstruir confianza. Estas cosas, hemos hablado, ha sido en un tono como a mí me gusta, sin estridencias, sin adjetivaciones, sin calificativos que solamente ayudan a no llegar a acuerdos y a cerrarse cada uno en posiciones. Y también el presidente Obama pidió consistencia en los planteos de cada uno de nosotros, inclusive del mismo, algo que a mí particularmente me gusta mucho porque uno tiene que ser consistente y coherente en los planteos que hace. Y creo que esto fue una reunión, creo, muy buena. Bueno, espero que estas actitudes y estas intenciones puedan traducirse en políticas y en resultados concretos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Trinidad Tobago, conversando, haciendo su balance de parte de la reunión. Nosotros vamos a una tanda y volvemos y seguimos en el piso con Eduardo Galeano. Bienvenido al Cuestionario Radial de Lotería Nacional que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Preparado? ¡Chao! El tango, que es el ritmo del dos por... ¡Vale! En el pool, la bola negra tiene el número... ¡Exacto! La película de terror que más te hizo fruncir de mieditos se llama Martes... ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. En la radio pública tenemos una dama única. ¿A usted no le sucede que con canciones tristes usted se pone alegre? Milagros López y un show imperdible. La vereda tropical. Sábados, desde las 19. Porque usted no sabe la alegría que a mí me provoca venir aquí a Radio Nacional. Milagros López. Todos los sábados. Únicamente en Nacional. ¿Hace cine? El Encuentro Mundial Colifato organiza un festival. Locura, la otra mirada. Estamos esperando tu corto. Consulta las bases en Tito de Bebé, la colifata o en Eje. Llámanos al 432-82978 para más información. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta... Misia Paca, de Ernesto Herrera, con la actuación de China Zorrilla y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, 19 de abril, a las 22, por AN870. Nacional, la Radio Pública. Canon, eres mi colchón. Cuando en ti descanso, me siento mejor. Colchones Canon, la nueva sensación de dormir. 34 minutos pasaron de las 11 de la mañana en Argentina, salvo en la provincia de San Luis, allí 10 y 34 minutos. Hasta el mediodía, esto es en Algo nos parecemos con la conducción de Mario Walfrey. Seguimos en el piso de la radio con Eduardo Galeano. 600 historias que recordan, bueno, como vos decís, casi toda la historia universal. Y hay una cosa que a mí me sorprende, que a mí me cuesta. En una época a mí me salía eso, como nada desde la tribuna, no es el lugar excelso que vos ocupás, pero que es... A mí cada vez me cuesta más enojarme con personajes del pasado. Hay tantas posibilidades de enojarse con personajes del presente, hay tantas personas que canalizar que a mí remitir la crítica, se me aleja, digamos. Eso es una cosa clásica en la literatura de nuestra región. Es la historia revisionista de la cual yo soy, por lo menos, seguidor en algún sentido. Pero digo, vos, por ejemplo, te la tomás con Aristóteles. Y vos le das a Aristóteles como si fuera, digamos, no, 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 no quiero comparar. Pero digamos, vos te tomás a Aristóteles y es notorio que vos a ese personaje lo estás peleando, digamos, desde un libro que estás escribiendo ante ayer. ¿Cómo te sale eso? ¿Cómo te sale? Es decir, reír con Aristóteles, con, no sé, con figuras que él, con John Locke, con... ¿Por qué? No, no, yo no... No, no, no. La verdad es que no creo que tenga nada personal con Aristóteles. Ni siquiera es hincha de Peñarol, no. No se sabe. Yo no tengo nada así de principios contra él, no. Simplemente cito algunas frases de él, nada más. Que re-miento. En fin, era un tipo muy seguro de que las mujeres son débiles mentales y que solo los machos sabios como él, o sea, los que no eran esclavos, eran dignos de consideración. Y nada, yo cito lo que él decía. Es como el caso de John Locke, el filósofo de la libertad. Simplemente doy a conocer cosas que creo que se conocen poco. Este filósofo de la libertad era accionista de la compañía negrera de la reina de Inglaterra, tenía acciones de la Royal African Company que vendía carne negra. O sea, vendía seres humanos el filósofo de la libertad. Y no me parece inútil que se sepa, de repente no se sabe, o se sabe muy poquito, que él también era eso, ¿no? Como por lo demás ocurría con mucha frecuencia. Durante tres siglos toda Europa vendió carne humana. Y ahora, la tragedia del África, Europa silba y mira para otro lado. ¿Qué tenemos que ver nosotros con ellos? Tiene mucho que ver con ellos, mucho. Y esa memoria ha sido borrada de una manera nada inocente. Claro que hay una responsabilidad imperial en lo que ocurre en los márgenes pobres del mundo. Entonces simplemente se trata de, no sé, de recordar cosas que es incómodo recordar, pero no a partir de ninguna inquina personal contra nadie. Aunque me parece útil, por ejemplo, que se sepa que la reina Victoria era narcotraficante. Tanto hablar ahora de las drogas y de las drogas y del narcotráfico, la mayor narcotraficante del siglo XIX fue esta señora gordita, Victoria. Y en la enciclopedia británica no se menciona el detalle. Ella fue la que impuso el opio a cañonazos en China, en una guerra larga que costó muchas vidas, muchas vidas chinas. La armada británica ha peleado durante años, de años, para imponer el opio. Los chinos no querían el opio. Por lo menos el gobierno chino no lo quería. Y al final lograron, el imperio logró, en nombre de la libertad de comercio, convertir a China en una nación de drogadictos. Había sido una potencia, un gran país, y llegó al fin del siglo XIX, hecho una ruina, por obra y gracia de la libertad de comercio. El primer gobernador inglés de Hong Kong, Hong Kong era chino, claro, después fue británico, ahora ha vuelto a ser chino. El primer gobernador inglés decía, Jesucristo es la libertad de comercio, y la libertad de comercio es Jesucristo. Yo cuando era chico hablaba bastante con Jesucristo. Y nunca me dijo que él fuera a la libertad de comercio. Me decía otras cosas que tenían que ver con el amor humano. Precisamente cuando eras chico, decías recién, hay un lugar común, no tanto, pero sí que el escritor en su infancia, cabizbajo, pálido, enfermizo, que nunca jugaba a la pelota, salvo al arco en contadas ocasiones. No, yo no fui nada de eso. ¿Nada de eso? No, además me fajaba trompada todos los días, la salida del colegio, era nada que ver con eso. Fui un revoltoso de niño y me encantaba. Por cierto, claro que siempre quise ser jugador de fútbol, pero eso no es nada, en el Uruguay ni en la Argentina no tiene nada de original. Todos nacemos gritando gol y queremos ser Maradona. Bueno, no se pudo, las circunstancias de la vida me lo impidieron. Nunca se llegó a respetar, estimar, admirar cómo era de vida mi habilidad con la pelota. Y bueno, no tuve más remedio que hacerme escritor, no tuve otra. Muchas lecturas en la casa, los padres, ¿cómo era eso? No, Salgari leía yo, era el que me gustaba. Julio Verne me aburría, me gustaba mucho Salgari. Y yo no era, digo, era despabilado en las clases y todo, pero, por ejemplo, la historia me parecía la cosa más aburrida del mundo. No quería ir a visitar el Museo de Cera donde estaban los próceres vestidos como de fiesta. No me interesaba en absoluto. En realidad yo me formé en los cafés de Montevideo, ¿no? Yo hice, digamos, como estudios así formales, solo seis años de escuela, y no llegué a uno de secundaria, o sea, siete en total. Y después me formé en los cafés, escuchando a esos narradores anónimos en las mesas de los cafés, que no sé ni cómo se llamaban. Me acuerdo de uno especialmente que me marcó tanto, ese hombre que era capaz de lograr que lo que había ocurrido volviera a ocurrir. Era el arte de narrar, el arte de narrar es eso, ¿no? Si yo te cuento una historia donde hay caballos y truenos, los cascos de los caballos en el piso, y vos mirás este suelo que estamos viendo ahora, que es un suelo de plástico, de mármol o de no sé qué, y aparecen las huellas de los caballos que acaban de pasar furiosos, ¿no? En un remolino de viento. Y ese hombre tenía esa capacidad narrativa, no sé quién era. Tengo un recuerdo muy borroso, pero me acuerdo, por ejemplo, de una historia que él contó en una mesa del café en aquella época, lo que era el Sorocabana, que después murió. Murieron casi todos los cafés que me formaron. Entonces él contó que había visto, que había recorrido un campo de batalla cuando las guerras civiles en el Uruguay, en 1904, por ahí. Lo que era notoriamente mentira, por su edad no podía haber estado ahí. Pero también uno va aprendiendo todo, va aprendiendo que el arte es una mentira que dice la verdad. De algún modo, aunque vos estés relatando hechos que ocurrieron, de algún modo los mentís para que puedan ser ciertos. Y entonces él estaba recorriendo, dijo, aquella carnicería, todos los muertos ahí sembrados en la tierra, y se encontró con un ángel, con un muchacho de rarísima belleza, hermosísimo, que estaba con los brazos en cruz, muerto en el pasto. Y entonces se acercó y lo miró y vio que tenía una vincha, una vincha blanca en la frente, roja de sangre. Y se acercó más todavía y vio que en la vincha había algo, unas palabras mal escritas, garrapateadas, que decían, por la patria y por ella. Y la bala había entrado en la palabra ella. Entonces yo fui recibiendo esas historias, y diciendo, me gustaría que algún día yo fuera capaz de, no sé, de escribir así, de contar algo como este hombre lo cuenta. Tu literatura es muy oral, invita a ser leída en voz alta. Sí. Tal vez tenga que ver con... Sí, sí, a mí me gusta mucho la oralidad, me gusta mucho sentir que cuando leo algo, escucho una voz que me lo cuenta. Y usted también lee en voz alta, ¿no? Sí, sí, sí. Para dar la cadencia de sus textos. Sí, leo siempre en voz alta todo lo que escribo, porque hay una música de las palabras que es decisiva para que las palabras puedan de veras decir lo que quieren decir. La literatura es un género musical. Y entonces, solo leyendo en voz alta, un gran maestro mío también, uno de los muchos que tuve, fue un poeta español, crítico literario, José María Valverde, gran amigo, murió. Ya murió hace un tiempo. Y él este decía con razón qué crimen que se ha cometido con los chicos, con los niños en la educación moderna que ya no leen en voz alta. Y era verdad eso, porque cuando yo era chiquito, la maestra nos hacía leer en voz alta. Hasta el frente, claro. Sí, que nosotros detestábamos eso. Horrible. Era horrible. Pero él decía, con los años uno aprende, uno aprende a valorar aquellas cosas. Qué maravilla leer en voz alta. Era la mejor manera de enseñar literatura. O de enseñar historia o lo que fuera. Leer en voz alta. Y en el fondo, cuando un libro está de veras vivo, te habla, te cuenta, tiene voz. Así como si te lo pones al oído, respira. Y a veces jadea, se queja, se ríe. Ahora, con ese amor por las palabras y ese papel que realmente tiene generación tras generación de despertar conciencia sobre la realidad, sobre lo que pasa, sobre la historia, sobre las causas de lo que sucede. ¿Cómo ve la influencia de los medios de comunicación hoy en el mundo? Y, como te diría, los grandes medios de comunicación, los medios dominantes de comunicación siguen siendo más miedos de comunicación que medios. O sea, generan el miedo de saber, el miedo de enterarte. O te brindan la información bombardeándote con datos que no sabes de dónde vienen ni a dónde van. La verdad es que no contribuyen mucho a formar a la gente, sino más bien a deformarla. Y sobre todo a los niños. Hay una manipulación, una manipulación notoria en los grandes medios de comunicación que esconden algunas cosas y otras las convierten en grandes noticias. Yo estuve en México ahora, vengo de México. Casi que bajé del avión. Y ahí conseguí volver a un lugar, bueno, ir por primera vez a un lugar que yo quería, quería saber cómo era, si de veras existía, que es un lugar que se llama Maní. Para nosotros Maní es el maní de comer. Pero en el primer tomo de Memoria del Fuego, que es esa trilogía antecedente del libro, Espejos es una historia, o pretende ser una historia casi universal. Y Memoria del Fuego es una historia de las Américas, también en historias chiquitas. Siempre esta manera de intentar ver el ojo de la cerradura, desde lo chiquito a lo grande. Y entonces una de esas historias ocurría en Maní, Maní de Yucatán. Y que era para mí una historia muy importante, porque era un fray Diego de Landa, un cura franciscano, pobre San Francisco, le tocó cada hijo, parece Marx. Bueno, y este cura había tenido la gentileza de quemar toda la literatura maya. Se salvaron unos poquitos códices, que son los que andan por ahí, tres o cuatro. Pero todo el resto marchó a la hoguera, le hizo 42 autos de fe, pero el más importante fue en Maní de Yucatán. Y echó a la hoguera toda la literatura maya, que era una gran literatura, y la arrojó a las llamas para purificar América, o sea, para salvar a los indios de la presencia del demonio. Entonces yo quería volver a ir ahí, y fui, tuve la suerte de volver, estuve ahí, di una charla en Maní, y me enteré de una cosa que me pareció importantísima, y es que 42 frailes franciscanos estaban por hacer una ceremonia de desagravio a la cultura maya. Y la hicieron, la hicieron el 13 de abril, pero nadie se enteró. O sea, para los medios, digo, por la pregunta que me hiciste, para los medios era una cosa que no tenía la menor importancia. Entonces, bueno, nada, lo hicieron, pero lo hicieron como entre casas, una ceremonia casi íntima, que igual yo creo que tiene mucho significado, aunque sea con cinco siglos de atraso, que aún así tiene mucho que ver con todo, estos desagravios, a una cultura herida, herida por sus virtudes, no por sus defectos, herida porque creyó que en la comunión del hombre con la tierra, y porque creyó que somos hijos del tiempo, que no nos había hecho Dios, sino el tiempo. La cultura maya es la única cultura de las Américas en la que el tiempo funda el espacio. Los mayas dicen, somos hijos de los días. ¿Quién es un hombre en el camino? Tiempo. El tiempo nos fundó. Y esto era sacrílego. ¿Cómo? ¿No nos había hecho Dios en siete días? Bueno, en fin, ese tipo de cosas. Y ahora estos frailes franciscanos, a los que conocí, tipos muy macanudos, muy linda gente, hicieron ese desagravio. Es una constante la de quemar libros, ¿no, Eduardo? En la historia de la humanidad, ¿no? Sí. Es una constante la de los discutimos. Sí, sí. A mí me ha tocado también. Claro. Yo, yo, uno fue... Yo siento, sí. A las brasas estuve yo, sí. A vos te ha tocado... Y a uno le impresiona, yo me acuerdo, digo, no estoy contando ninguna originalidad, digo, en la dictadura, no solo quemaban libros los déspotas, también quemaban libros aquellos que temían, o temíamos tenerlos. Yo me acuerdo que a mí no me dio para quemar libros, digo, yo quemé revistas, panfletos y quemé, ¿no? Sí. Y los libros me dio cosas y los escondí en lugares iniguos que me los hubieran encontrado, ¿viste? Un ciego y manco los hubiera encontrado en 14 segundos, digamos. Pero digo, es muy cruel quemar un libro. Sí, sí, porque los libros cuando son verdaderos, ¿no? Cuando nacen de la necesidad de decir, están vivos. Entonces, si uno los quemó, no siente que se quejan. Yo me imagino lo que habrá sido aquel crujidero de libros, en las manos de este fraile loco, Diego de Landa, purificando a América. La idea de que América era una tierra endemoniada, que estaba en manos del, que era propiedad del diablo, y había que arrancarla de manos del diablo. La verdad es que fue una guerra, una guerra colonial, pero guerra al fin. Y ninguna guerra tiene la honestidad de confesar, yo mato para robar. Siempre hay grandes causas, grandes motivos. La conquista, la guerra de la conquista, si son nombres de Dios, pero después vinieron los doctores, que hicieron lo que hicieron en nombre de la civilización. Y después en nombre de la lucha contra el terror rojo, esto que recién estaba comentando Cristina con razón, que sirvió de pretexto para expulsar a Cuba de la familia americana. Y después, bueno, el terrorismo musulmán. El eje del mal. El eje del mal. Las drogas. Las drogas son un gran pretexto para invadir países y para hacer negocios. Ahora yo justo viniendo de México, asistí a estos primeros avances a través de la frontera para la intervención militar de los Estados Unidos en México. Y pensaba, pero cuánta hipocresía hay en esto. Porque Obama que está haciendo algunas cosas bien, como el restablecimiento de relaciones con Cuba y otras cosas que hace bien. En otras realmente me parece que continúa una política imperial que, en fin, no me parece del todo honesta, quizás porque él no se entera de las cosas. No sé hasta dónde un presidente de veras se entera de lo que debería de saber, pero cuando está invitando a intervenir en México o en Colombia, porque ya la cosa no da más, ¿por qué no se autointerviene en Afganistán? Ahora manda más tropas a Afganistán para luchar contra los talibanes que ellos fabricaron. Los talibanes son un producto de ellos. En la época del terror rojo, ¿no? Contra el gran oso ruso. Y ahí inventaron a los talibanes. ¿Por qué no manda tropas a Afganistán para parar el narcotráfico, la producción y el tráfico de la droga más devastadora del mundo que es producida por ellos, que es la heroína? Casi toda la heroína que el mundo consume proviene de Afganistán. Y Afganistán es un país ocupado. Según la legislación internacional, la potencia ocupante es responsable de lo que ocurre en el país ocupado. Por lo tanto, que empiecen por casa. Ellos están traficando heroína en gran escala. Entonces la droga es otro infame pretexto. Es una bandera que envuelve mercaderías sucias. Lo conociste a James Carter, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué tal es el tipo? Macanudo, muy bien. Conta un poquito, ¿lo conociste? Sí, bueno, te cuento brevemente. Tenemos unos minutos. Tenemos unos minutos. ¿Tenemos un poquito? Sí, sí, bueno, bueno. Entonces te lo cuento. El tiempo no. Para obsesivos, acá estoy yo. No, digo, no, no sé. No, vos tranquilo. Si tenemos poco tiempo. Vos te hablás tranquilo. No, a Carter sí lo conocí. En un desayuno en Los Ángeles, los libreros y editores en Estados Unidos celebran una convención anual en diferentes lugares. Ese año fue en Los Ángeles. Y hacen lo que llaman desayunos de trabajo. No es la mejor hora para trabajar el desayuno y menos para hablar. Pero bueno, no era yo el que lo había elegido. A mí me gusta hablar a las nueve de la noche, no a las nueve de la mañana. Pero ahí me tocó hablar. Me invitaron. Yo acepté junto con él, con Jimmy Carter, que había sido presidente, hasta no hacía mucho tiempo. Y entonces yo hablé primero y él después. En inglés era. Y entonces yo empecé contando una cosa que me ocurrió de verdad. Y es que en mis años mozos, cuando yo tenía la intención de viajar a Estados Unidos, fui a la embajada y llené unos formularios que había. Todo esto lo conté delante de él y mirándolo, porque él había sido presidente. Y el formulario, la primera pregunta que hacía era, ¿se propone usted asesinar al presidente de los Estados Unidos? Y entonces yo evoqué a mis maestros, Mark Twain, Ambrose Beers, y pensé que era un test de inteligencia, que era para saber si uno era un imbécil o un ser normal. Y entonces puse que sí, y eso puse. Que yo quería asesinar al presidente de los Estados Unidos. Y entonces, este Carter, que estaba a mi lado, abrió unos ojos enormes. Pero como todo el mundo se echó a reír, y yo también, él también se echó a reír. Y toda la intervención mía fue así, en ese tono. Nada, lo pasé muy bien. Y cuando terminé, le tocaba a él. Y entonces él dijo, ¡ay, esto es muy difícil, esto es muy complicado para mí! Porque ahora, yo no tengo sentido del humor, dice. Y además, los chistes míos no funcionan ni en familia. Nunca logré que mi familia se riera de un chiste mío. Yo he sido un fracaso con mis chistes. Y entonces pensó un segundo, dice, bueno, en realidad no completamente. Porque una vez, una vez sí logré que la gente se riera. Fue en Japón. Yo hice un chiste en un acto público. Yo era presidente de los Estados Unidos. Fui a Japón y se hizo un acto público. Y en el acto se me ocurrió hacer un chiste, porque vi que la gente era tan cordial, que digo, de repente estos se ríen. Y se rieron. Después felicité al intérprete. Le dije, ¡qué bien! Pero una cosa que me asombró, es como mi chiste, que era bastante largo, usted logró sintetizarlo así, que fue una cosa increíblemente breve. Y el intérprete me dijo, no, no, no crea. Yo dije, y ahora el excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos nos contó un chiste. Y todos se rieron. Eduardo Galeano, ahora sí, vamos, vos tranquilo. Vamos terminando la parte formal de nuestra conversación. Te agradecemos enormemente haber estado con nosotros y lo que significa para esta radio pública que rema y trabaja a pulmón que hayas venido a compartir este rato. Acá nos vamos cantando, sabemos que vos sos remiso, o sea que no le impone... Yo canto bajo la ducha, canto. Bueno, esto es como bajo la ducha. Vos, como dicen los psicólogos, hacé lo que sientas. Te agradecemos enormemente tu presencia acá. Tal vez como estamos muy apremiados, vamos a hacer una de las dos. Le pido disculpas a nuestros compañeros guitarreros que ellos vienen y hacen un laburito más largo. Ellos saben por qué. ¿Qué hacemos? ¿La primera y nos vamos? ¿Te parece? Entonces, vamos a hacer la primera y nos vamos. Agitando pañuelos de los hermanos Sábalos. Y la consigna sí que viene, Beto. ¿Cuál es? Sí, es Andantino Nostalgioso. Y después no te vayas que viene Bleta. Si te vas también, Sojito. Ahí vamos. De mí, no olvidaré, un carnaval, guitarra, bombo y violín. Agitando pañuelos de mí, carencia al bailar, bailo sobre el fin. Agitando pañuelos de mí, carencia al bailar, bailo sobre el fin. Me fui, diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, querido añorar la zampa de hacer. Agitando pañuelos me fui, querido añorar la zampa de hacer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá, a ver la llamada. Agitando pañuelos me iré, cantando esta zampa de mi que te adita. Muy bien, muy bien, espectacular. Nosotros nos vamos en buen orden, muy agradecidos a todos, en especial a nuestro invitado de lujo, Eduardo Galeano. A ustedes por habernos escuchado, el sábado que viene, 10 de la mañana, en casi todo el territorio de la República Argentina, nos volvemos a encontrar. Gracias. Gracias. Gracias.